A las 4 y 30 de la tarde y por casi 5 horas, más de 300 vecinos del barrio Progreso en la avenida Ferrocarril y 12 de septiembre en Huancán mostraron su ira contra Jorge Luis Reyes Reyes de 37 años, a quien se indicaron de avigeo y amarraron a un poste. Él se encontraba con otros cuatro sujetos, uno de ellos se escapó, mientras que los tres, antes de ser capturados por los pobladores, fueron trasladados a la comisaría de Chilca. Jorge Reyes llevó la peor parte, fue desnudado y atado con una soga a un poste. La turba se mantenía enardecida y no era para menos. Los constantes robos de animales los había perjudicado, teniendo en cuenta que cada ganado vale el monto de 1.500 soles a más. Estaban cansados de no encontrar justicia. Había venido, tiene su arma y ahora si se llevan la policía, de mañana pasado lo van a soltar. Nosotros queremos hacer justicia con todos, con nuestras propias manos. Toda la vida nos roban, toda la vida nos roban, acá con auto blanco, rojo. Los vecinos aseguran haberlos identificados. Los cinco sujetos estaban comiendo en el barrio cuando un vecino gritó delincuente y los demás salieron para atraparlos. El vehículo que pertenece a Jorge Reyes de color plomo de placa B1Z463 fue volteado. Pobladores aseguran haber encontrado en su interior una soguilla que pertenecía a uno de los vecinos quien sufrió robo de sus animales hace un par de días, lo que provocó que los acusen de ser delincuentes. Las señoritas que tienen nueve y ocho de la noche, total los robaban, ya no conduciendo se ha hecho. Vecino, usted también indignado. La población está totalmente indignada porque hay muchos robos, constantes robos. En la mañana mismo allá una señora acaban de asaltarle, su celular la han quitado. A otra señora por aquí ya está pasando su carnero, se han llevado con cuchillo. La Policía Nacional encontró dentro de las pertenencias de Jorge Luis Reyes un revólver marca Jaguar calibre 38 con cuatro municiones, tarjeta de crédito y un celular en un moral rojo. En todo momento decía ser inocente, asegurando que se encontraba en el lugar para ver un lote de terreno que adquirió semanas atrás. El enfrentamiento se desató cuando la policía trasladaba a Reyes a la comisaría. Palos y piedras volaban. Lo han soltado del poste donde estaba pues atado este presunto. Ya han empezado a lanzar piedras, han empezado a lanzar piedras, han empezado a lanzar de todo. Entre serenos de Chilca, efectivos del Escuadrón de Emergencia y de Seguridad del Estado trataron de calmar la ira popular, pero fue en vano. Nueve suboficiales de la UCI con lesiones de conducción y dos ciudadanos heridos producto de las bombas lacrimógenas, piedras y palos. Seis unidades móviles de la Unidad de Escuadrón de Emergencia Huancayo y una unidad móvil de UCI con daños severos como las lunas destrozadas. La parabrisa del patrullero también ha sido dañada. Es uno de los patrulleros que también se ha visto afectados. La cantidad de piedras, ustedes pueden apreciar. Las lunas laterales como también este patrullero, el parabrisa, destruido por las piedras. Tranquilo, ¿no? Estamos sacando en esa posición, encajonado. Y ahí donde estamos metiendo al patrullero del Escuadrón de Emergencia, comenzó la lluvia por los manifestantes, los proyectiles piedras, cualquier cantidad de piedras que lanzaron. Minutos después, la población prendió fuego al vehículo de Jorge Reyes, quien ya se encontraba en la comisaría, junto a John Torres Romaní, de 19 años, Oscar de Jesús González Mora, de 30, y Freddy Delgado, custodio, de 37 años. A pesar de generarse todos estos enfrentamientos, en horas de la noche fueron liberados al no existir ninguna denuncia formal en la comisaría de Chilca. Sin embargo, se supo que el Jorge Luis Reyes Reyes, dirigente de construcción civil del Valle del Mantaro, tiene antecedentes en el 2017 por la tenencia y fabricación de materiales peligrosos, armas y explosivos. En marzo de ese año fue detenido también por el presunto delito de tráfico de drogas en el distrito chilquense, como también lo manifestó el jefe de la región policial, Junín Coronel de la Policía Nacional, Ángel Toledo. Tienen antecedentes policiales e incluso se ha encontrado un arma de fuego en las inmediaciones de donde estaba el vehículo. Sabemos que uno de ellos tiene dos armas registradas en la Zucame, un revólver y una pistola. También sabemos que, digamos, son personas que de alguna manera han tenido ya problemas con las autoridades en otros momentos, por lo tanto estamos investigando para establecer en qué otros hechos están involucrados y por supuesto también ver quiénes son los agraviados, porque hasta este momento, como ustedes comprenderán, han transcurrido ya varias horas y nadie se presenta como agraviado después de todo lo acontecido. Un día después, Jorge Reyes recorrió los medios de comunicación con documentos, asegurando que llegó a Huancán acompañado de sus colegas de construcción para ver un terreno cerca al río, pero fueron atacados por la población de Auray, acusándolos de abigeato. Yo tengo una propiedad ahí en ese sector, acá lo puede leer usted, notarial, acá lo puede leer, acá dice la dirección exacta, lote 2, manzana B, que en mayor área forma parte del predio, acá, Pacchapata, ubicado en el sector Progreso, Valle del Mantarro, distrito de Huancán, provincia de Huancayo, departamento Junín y demás. O sea, esa es la dirección del terreno donde yo he ido. ¿Cuándo ha sido adquirido ese terreno? Bueno, hace meses atrás, meses atrás, me compró mi terreno, estamos hablando de meses atrás, casi 6 meses atrás más o menos. En respuesta a este incidente, Reyes manifestó denunciar a los pobladores que lo golpearon, además a quienes habrían quemado su vehículo. ¿Cortaba arma durante este incidente? ¿Le sacaron un arma cuando estaba usted atado al poste? Mire, el arma estaba en el carro, a mí no me han encontrado con arma, a mí me han bajado del carro, a mí. Lo han quemado del carro, lo han quemado con toda mi documentación que tengo, mía. Ahora, ¿quién me responde el carro? ¿Quién me responde mi documentación? ¿No? Dígame, ¿y cuánto, y el arma que usted posee? ¿Tiene licencia? ¿Es usted? Es mía, 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 mi arma es mi arma. ¿Tiene licencia? Por eso es que estoy acá en la calle en estos momentos, porque a mí se me puede perder, así como se me puede perder el DNI, pero la policía tiene ahí acceso directo a lo que es Renier, tiene acceso directo a lo que es la Sucame, y ahí han registrado, a nombre mío. Mientras que los pobladores, al saber que fueron liberados, protestaron hasta llegar a la comisaría del distrito de Chilca, donde se les aclaró que la policía no puede detenerlos al no existir un denunciante. Sin embargo, se firmó un acta de compromiso para velar por la seguridad de los vecinos ante tanta inseguridad ciudadana. No hay ningún agraviado, no hay agraviado. Pese a ello, ya los tengo a todos ellos empadronados en el sistema policial, para que cualquier eventualidad, así no logre detectarlos, y hasta su huella los tengo registrados. O sea, estamos tratando de ver la prevención de que cualquier sujeto sospechoso que también pueda querer atentar contra algún vecino, y ya lo tenemos registrado. La información que nos da el comisario, son miembros de un sindicato y tienen licencia de portar arma. Nosotros estábamos preocupados, sobre todo por las armas, y pensábamos denunciar, poner denuncia, pero en vista de que tienen licencia de portar arma y pertenencia a un sindicato que están identificados, creo que no podemos hacer nada, no podemos presentar ninguna denuncia, pero sí estamos organizados para poder atender este tipo de incidentes. ¿No? ¿No?